Estamos listos con nuestra siguiente entrevista y quiero darle la bienvenida a Génesis Montes de Oca. Ella es directora del Centro de Cifrar y vamos a hablar con ella de un tema muy importante, que es acerca de los desafíos de la inclusión educativa en niños con trastornos del espectro autista. Génesis, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí. Qué maravilloso que estos espacios, pues cada día nos permitan hablar sobre este diagnóstico y sobre algo que todavía no se da correctamente, que es la inclusión para niños que presentan este diagnóstico del trastorno del espectro autista. Así es, Génesis, y gracias a usted por acompañarnos nuevamente, porque para eso están espacios como estos, que realmente buscan orientar y dar mayor información a tantas personas que a pesar de que me atrevo a decir por personas conocidas que luchan y trabajan mucho con el tema del autismo, que hace más de 10, 15 años han venido tratando de crear esa conciencia, aún no se sabe a nivel general como sociedad exactamente en qué consiste el autismo o cuáles son esas características para detectarlo en primer lugar y luego poder manejarlo en el tema de la educación. Cuéntenos usted al respecto. Bueno, a ver, yo empecé en mis inicios en este mundo del trastorno del espectro autista, que es algo que amo y que me apasione, que cada día estamos en la lucha para poder alcanzar esa verdadera inclusión. Y lo empecé estando dentro de escuelas regulares, en el área del DS, como psicóloga, y me podía dar cuenta que la palabra inclusión se la conoce, pero no se la aplica en realidad. Entonces estuve en escuelas donde les decían a los padres, sí, los aceptamos, pero el niño tiene que venir con tutora, si la tutora no viene, no puede ingresar el niño. Y entonces ahí yo decía, bueno, ¿cuál es la verdadera inclusión? O sea, la inclusión era física, por decirlo de alguna manera. Puede venir al plantel, pero tiene que venir con sus propios recursos. Así es, así es. Y actualmente seguimos en lo mismo, ¿no? Y por eso, pues, decido como psicóloga salir de este círculo y empezar a trabajar para una verdadera inclusión. ¿Cómo empezamos a trabajar para esta verdadera inclusión? Creando un programa. El programa GIMA es un programa fantástico de centro de cifrar que tiene autoría y es, tiene patente también, y es pionero en la preparación escolar. ¿Y por qué decidí apostar para la preparación escolar? Porque no habían espacios donde te prepararan al niño con trastorno del espectro autista para poderlo incluir correctamente en una escuela regular. Y lo que se le decía a los padres es, mejor busquen una escuela especial. Génesis, y es interesante, y por eso quisiera que hablemos un poquito de cómo detectar el autismo, porque muchos padres, sobre todo padres primerizos, que no tienen la oportunidad de quizás comparar el comportamiento de un hijo con otro, quizás son padres primerizos, no pueden detectar a tiempo si su niño tiene autismo o no. Y son las escuelas las que dan las primeras luces o señales de que algo está sucediendo. Claro que sí. Mira, en primer lugar las escuelas no pueden darte un diagnóstico, pero sí le pueden decir al papá, a ver, está pasando algo, algo está sucediendo. Hay padres que se toman más tiempo en aceptar, otros que se tardan menos, todo depende del proceso de cada uno. Las alertas principales, y aquí los papitos que nos están escuchando, alertas, y siempre digo estén atentos al desarrollo de su niño, porque no es normal que tu niño tenga dos años y todavía no hable. Ya de por sí ahí está pasando algo. No es normal que el niño tenga dos años y que no pueda incluirse en un grupal de niños, porque los niños son muy sociales. ¿Y qué sucede cuando este niño no quiere involucrarse? Este niño no quiere tener contacto visual con el otro. Este niño no me habla, no me comunica, pues ya ahí hay alertas. Pero también hay otro problema en el Ecuador, y vamos a hablar del Ecuador como tal, que aquí no tenemos un protocolo exacto de quién es el que debe diagnosticar. Eso quiere decir que los papitos siempre están buscando la opinión o el consejo o la guía del pediatra, pero ¿qué sucede si el pediatra no está informado? ¿Qué sucede si el pediatra no conoce cuáles son las alertas o cuáles son los signos de autismo? Y es ahí donde, créeme, que cada vez que llegan a mi consulta papás con niños de 5 o 7 años, me dicen, es que el pediatra nunca se dio cuenta. El pediatra me dijo, espera, que en algún momento el niño va a hablar. O lo muy común que me saben decir es que mi mamá me decía que yo a esa edad tampoco hablaba. Y es ahí donde me llegan niños de 7 o 8 años que no han sido diagnosticados. Y que se ha perdido tiempo de tratamiento. Y ya la intervención temprana se fue. Y lo más importante cuando se habla de autismo es intervención temprana. La intervención temprana cambia vidas. Eso quiere decir que en el país tenemos muchas dificultades. Primero en el protocolo de saber quién es el que tiene que diagnosticar. Segundo, ver este diagnóstico como una condición, más no como una enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Van al psiquiatra, van al neuropediatra y de repente los papás empiezan a perderse en este camino con exámenes neurológicos, con exámenes de sangre, con exámenes de... ¿A quién deben acudir los padres una vez que tienen ya estas sospechas de que algo está pasando con su hijo? Lo primero es buscar a un psicólogo especialista en autismo. Ok. Porque el autismo es sintomatología. Tú no detectas el autismo a través de exámenes. Tú no detectas el autismo a través de una tomografía. Tú detectas el autismo a través de la sintomatología que el niño nos está manifestando. Correcto. Una vez el psicólogo confirma el diagnóstico, ahí nos toca asistir a un neuropediatra. ¿Por qué, Génesis, si tú estás diciendo que esto no es una enfermedad? Ok, lo que sucede es que con el autismo también pueden venir otras cosas. Existe el autismo más epilepsia. Un psicólogo eso no lo puede detectar. Ahí sí hay que hacer exámenes de rutina. Existe lo que es el autismo más trastornos del sueño. Existe el autismo más trastornos severos de conducta. Y es ahí donde esos niños que tienen este trastorno severo sí necesitan una ayuda extra que solo los neuropediatras o psiquiatras lo pueden hacer. Y es allí, entonces, Génesis, donde las escuelas o los centros educativos de nuestro país no están preparados para tratar, entonces, este tipo de situaciones. Me refiero a que una vez que los padres de familia ya tienen un diagnóstico certero, no pueden tener a su hijo en casa. Su hijo necesita socializar, necesita educarse, necesita ir a una escuela. ¿Qué pasa con las escuelas? Siempre les he dicho a mis papás, la escuela tiene que estar en la vida de estos niños. Porque la escuela es el conector de nosotros como seres humanos con la vida social. Totalmente. Nosotros, cuando fuimos a la escuela, nuestros amiguitos fueron nuestra primera conexión en lo social, ¿verdad? Estos niños con esta condición también lo deberían hacer. No entiendo por qué en la actualidad se habla mucho de escuelas especiales, cuando ellos sí pueden ser incluidos en una escuela. Pero, ¿qué sucede? Nuevamente digo, la palabra inclusión quedó en el aire. Porque yo no puedo decirle a la escuela, sea inclusiva, sino preparo a mis docentes. Y en las universidades a los docentes les dan muy poco de psicología, ¿ok? Entonces, un niño a la escuela va a aprender, a la escuela no va a recibir terapias. Y es ahí donde, como centro y como directora de un centro especializado en autismo, siempre estamos creando conexiones con escuelas para que nos permitan dar charlas, preparar, dar recursos a estos maestros, anticiparles. ¿Qué puedes hacer cuando hay un berrinche? Hay un montón de estrategias para evitar los berrinches. La anticipación, los objetos visuales, ellos son muy visuales. El convocar al niño con la palabra, el darle un sentido dentro del salón. Porque a veces los maestros piensan que porque tiene un diagnóstico, el niño no es capaz de hacer una actividad. Y es ahí donde simplemente el niño se lo va dejando de un lado. Y no es que el maestro sea malo. Sino que no sabe cómo manejar la situación. Ustedes, como Descifrar, se dedican a dar estas capacitaciones, a dar este acompañamiento, si se quiere, a las escuelas, a los colegios, a los profesores. Y también a los padres de familia, porque no hay que dejar de lado el rol del padre de familia dentro del proceso de la educación. Claro que sí. Mira, para Génesis Montes de Oca, para Centro de Descifrar, lo más importante es involucrar a la familia en este proceso. Yo no puedo trabajar con el niño si dejo a la familia a un lado. Y es ahí donde, pensando en toda esta poca información que se tiene en el autismo, las pocas capacitaciones que hay en las escuelas, los protocolos, nace este programa GIMA, que es un programa integral que tiene como única finalidad poder enviar a estos niños preparados a una escuela regular. Entonces, este programa tiene dos fases. La primera fase está encargada y tiene el objetivo principal de bajar sintomatología, porque damos lo que es preparación e intervención temprana. Pero cuando ya este niño pasa esta primera fase, donde ya regula su conducta, el niño ya empieza a tener conexiones visuales con el otro, ya empieza a responder por su nombre, pasamos a una fase de preparación escolar. Y es ahí la ayuda y es ahí este programa que ha sido un éxito y que en la actualidad ya tiene a 30 niños en escuelas regulares viviendo una vida feliz. ¿Hay que acudir a este programa antes de que el niño ingrese al sistema escolar? Mira, lo fantástico y lo maravilloso sería que sí. Que los papitos vivieran su proceso y que lleguen en la búsqueda y que el niño me venga de dos años, de dos a tres años, ¿no? Porque el programa dura dos años. Sin embargo, si se lo detecta ya por irregularidades en el comportamiento dentro de la etapa escolar, es decir, que la escuela detecta que algo está sucediendo y ahí recién los padres empiezan un poco a averiguar qué sucede y se da el diagnóstico del autismo, no hay ningún problema si se acude a descifrar cuando el niño tiene cinco, seis, siete años. El programa está diseñado para niños de uno a seis años. Si el niño tiene cuatro, tiene cinco, y aquí quiero darles un mensaje, papitos para los que nos están escuchando, no piense que su niño, si usted lo retira por un momento de la escuela, no piense que su niño está perdiendo tiempo. Porque el miedo de los papás es que no quiero que pierda años, ¿no? De verdad, quítese ese miedo. Y le pregunto, ¿de qué sirve que su niño esté en una escuela si no presta atención? Si no se mantiene sentado, si no acata órdenes o no sigue instrucciones, ¿quién cree que está sufriendo? ¿El niño? ¿La maestra? ¿El padre? Está sufriendo el niño porque no logra crear esos vínculos con el otro. Y no es porque no pueda o no quiera, es porque le hace falta una ayuda terapéutica. No piense que está perdiendo tiempo. Descifrar tiene la finalidad de poder enviar a este niño preparado a la escuela para que pueda tener una vida feliz y una calidad de vida cuando sea adulto. Porque los papás a veces piensan que el niño se va a quedar de esa edad. Correcto. Pero el niño va a crecer y va a ser adulto. Y si no regulamos... Hay que pensar más allá. Exactamente. Entonces lo recomendable sería hacer un alto, en este caso, al tema escolar para dedicarnos a prepararlo a ese niño para que pueda enfrentar su proceso escolar y más adelante pueda proyectarse en una universidad, en un trabajo, etc. Claro que sí, puedan proyectarse a una escolaridad. Mira, yo tengo un bebé de ocho meses, ¿no? Y yo como mamita me proyecto que mi hijo vaya a la escuela y yo ya sueño con verlo uniformado. Creo que esto es el sueño de todos los padres. Y cuando los papás llegan a mi consulta y les doy el diagnóstico, esos sueños se quiebran y el papá empieza en un proceso de luto. Y yo le digo a este papá, papito, no. Quizás un niño va a necesitar un poco más de ayuda que otros. Quizás el proceso que te ha tocado vivir es diferente al de los otros. Pero el proceso a la final va a tener el mismo resultado, que es que tu niño pueda asistir a una escuela de una manera regular, de una manera feliz, de que tu niño vaya y presta atención. Acá te ordenes y que esté siendo parte de este vínculo social que es la escolaridad. Claro, y lo importante también es para aquellos padres de familia que de repente, como usted dice, se ven con sus sueños quebrados y sienten una angustia muy grande por qué va a pasar con su hijo. Es que sepan que si se lo sabe guiar y que si acudimos a un profesional idóneo en el tema del autismo, ellos pueden tener una vida en la que puedan desarrollarse, estudiar una universidad, trabajar. Hay muchas personas que están inmersos en un ámbito laboral y que tienen autismo. Y que bueno, hay diferentes circunstancias, pero algunas veces ni siquiera los demás lo notan. Entonces, no porque les dan este diagnóstico, la vida ya se terminó. Hay más bien que acudir al profesional indicado. Correcto. Mira que hay escuelas que este año, pues gracias a Dios y por el éxito que ha tenido este programa, hay escuelas que nos han dicho, Génesis, dime cuántos niños quieres que te acepte este año. Y yo, qué maravilla, porque estamos logrando esta verdadera inclusión. Que las escuelas ya no sienten ese miedo, porque las escuelas escuchan autismo y automáticamente no tenemos cupos. Pero no por malas, porque les da temor, ¿no? Ellos tienen que cumplir con un protocolo dentro de las instituciones educativas. Y actualmente las escuelas ya no sienten ese miedo, sino que me dan la apertura de decir, ¿cuántos niños te voy a enviar? Mira, tengo esta lista, porque este año damos de alta 17 niños que ya están listos a abrir a la escuela. Y nos están abriendo las puertas, porque conocen de este programa. Qué bueno, me alegro. Me alegro muchísimo, Génesis. ¿Cómo contactarlos para aquellas personas que estén interesadas en obtener mayor información? Claro que sí. Bueno, en redes sociales estamos como Centro de Cifrar, en Facebook y en Instagram. Y nos pueden escribir al 09600-64966. Repito el número, 09600-64966. Somos un centro que está con las puertas abiertas para todo papito que quiera empezar este proceso y tengan la seguridad que vamos a guiarlo en lo que más podamos. Muchísimas gracias, Génesis, por habernos acompañado y por haber compartido con todos nosotros esta información que es muy valiosa para la educación de sus hijos y hablar de temas de inclusión en la educación siempre va a aportar muchísimo a nuestra comunidad. Este fue el diálogo con Génesis Montes de Oca, directora de Centro de Cifrar. Muchísimas gracias. Gracias.